Si dices que WoW es Pay2Win es porque tienes idea de videojuegos, lo mismo que los bobos de Eurogamer. Bueno, Eurogamer, ¿no? Es un canal de España. Creo que no veo su contenido, realmente no los conozco, pero sé que hay una revista o algo, una web de ellos, de Eurogamer. Pero bueno, ¿qué esperas de esta gente, amigo, de Eurogamer? Porque esta es una empresa, ¿no? Y esas personas que salen allí en ese canal, me imagino, no son realmente youtubers ni nada. Son simplemente personas que están contratadas por esta empresa llamada Eurogamer para que creen contenido. ¿Qué contenido? El que ellos quieran, ¿no? El contenido que les dicen que tienen que crear. ¿Qué hablan? ¿Cuáles son sus guiones? Pues su guión, me imagino, que será lo que la editoría, la editora o el grupo de editores o lo que sea de esta revista, pues les dice, bueno, mira, tienes que hablar de esto y esto. En base a lo que les estén pagando, porque las empresas están para facturar. Entonces, si viene una compañía y les paga para que hablen bien de ellos o de su juego, pues es lo que van a hacer. No puedes esperar que gente así sea, digamos, objetiva o parcial, ¿no? Es imposible. Ya que esta gente simplemente son empleados de otra empresa y que la empresa se mueve por publicidad y quien le pague más, pues de ese será el que hablan. Entonces, bueno, lo que te entiendo, amigo, a menos que hayas escrito mal, pues no tengo manera de saberlo, es que tú estás de acuerdo, ¿no? Que el que dice que es Pay2Win es porque tiene idea de videojuegos. Bueno, respetamos tu opinión, pero yo no lo creo. Yo no creo que sea Pay2Win. Desde ya te lo digo. Entonces, bueno, en este mismo video, allí creo que se ve, tengo a otro usuario, el usuario, el usuario Gerko116. Vamos a subir esto porque el comentario de él es largo. Entonces, me interesa que se vea todo ahí en pantalla. Déjame ver si se ve. Creo que sí. Entonces, ¿qué me dice el usuario Gerko116? Bueno, me dice, Pay2Win no, pero sí un poco Pay2Fast, debemos admitir. Bueno, sí, sí, estoy de acuerdo, es cierto. Por cierto, yo personalmente no quisiera jugar en el oficial, no solamente porque estoy en contra de los juegos de suscripción, sino porque en mi servidor ya he conseguido muchas cosas. Y saber que las perderé todas si me paso al oficial, como que no me motiva mucho. Porque aparte, la mayoría de las cosas las obtuve, no en la tienda, sino con mi propio esfuerzo. Esfuerzo que, de pasarme al oficial, lo perdería todo. Una cosa más, buen video, mucha razón tienes en tus palabras. Bueno, amigo, muchas gracias, Gerko116. Bueno, sí, lo que dices al principio es correcto. Sé que sí hay algo de Pay2Fast en esto, pero es que hay tantos jugadores que... No puedes condicionarlos todos a que todo el mundo tenga un mismo estilo de juego, porque no todo el mundo puede dedicarle el mismo tiempo al juego que otros. Entonces, bueno, a veces toca que la gente, pues, haga de repente un sacrificio y pague un poquito ahí para solicitar la ayuda de otros y poder avanzar, porque si no se quedan muy rezagados. Pero bueno, quiero concentrarme un poco en lo que dices luego. Ya veo que sí, que eres de un servidor privado, ¿no? Que ya he dicho antes que a mí me parece muy bien, me parece perfecto que la gente juegue en servidores privados. De hecho, yo les voy a ser sinceros, amigos. Yo mismo estaría hoy, a día de hoy, jugando en un servidor privado, a no ser... A no ser... Porque voy a decirles la única razón o la razón más fuerte por la que yo estoy en un oficial. Se los diré, ¿ok? Porque puedo jugar con mando de forma nativa y en los servidores privados no se puede. Bueno, sí sé que se puede en el servidor de Dragonfly, sé que hay un servidor de Dragonfly que se puede. Y de repente podría ser en los de Legión, quizá, porque esto está activo desde Legión. Así que es posible que hurgando en la red se puedan encontrar las primeras versiones del addon de Consoleport para usarlo en servidores de Legión, quizá, ¿no? Pero, en realidad, los servidores más populares de World of Warcraft, los servidores privados más populares, suelen ser de Vanilla y de LK. Entonces, no hay más. Y allí no se podía jugar con mando. Entonces, yo estoy acá principalmente por eso. Pero, bueno, también veo una gran cantidad de ventajas en jugar en el oficial. Y es lo que yo te voy a comentar ahora. Muy bien, el amigo aquí me dice que él ha ganado muchas cosas, ha obtenido muchas cosas jugando y por su propio esfuerzo en el servidor en el que está. Y, pues, una de las razones por las que él no se quiere pasar al servidor oficial es porque perdería todo lo que ha conseguido allá. Pero yo te voy a decir algo, amigo. Me parece muy bien tu decisión y esto. Pero hay veces que lo que uno espera de las cosas no suele pasar. Entonces, yo te voy a comentar algo. Usualmente, los servidores privados no siempre se mantienen perpetuamente. O sea, tú estás allí en ese servidor privado. Has conseguido muchas cosas. Me parece genial. Has pasado bien. Has disfrutado. Pero si tú eres un coleccionista, si tú te dedicas a coleccionar, el mejor consejo que yo te podría dar, amigo, es que te pases y vengas corriendo a un oficial. Y me dirás, ¿por qué si lo voy a perder todo? Te lo voy a explicar. Porque tú no sabes en qué momento ese servidor en el que esté decida cerrar. E igual lo vas a perder todo. Entonces, hoy día ese servidor está, pero es incierto lo que un servidor privado puede estar online. No se sabe. Digamos que a los administradores, a los dueños del servidor, les pase algo, los demanden o alguna cosa suceda y esta gente van a verse obligados a cerrar. ¿Y dónde va a quedar tu progreso? ¿Dónde va a quedar todas las monturas, todos los juguetes, todas las cosas que conseguiste y que lograste desbloquear tus logros? Pues van a dejar de estar allí. Entonces, nunca se sabe realmente lo que pueda pasar. Posiblemente a algún administrador o al dueño le dice, mira, ¿sabes qué? Ya me cansé de esto. No estoy obteniendo, no estoy ganando lo que yo esperaba. Cada día salen servidores nuevos. Y hay servidores que innovan mucho, hay servidores que modifican en gran medida el juego y hacen grandes cambios que pueden ser atractivos en un momento dado para la población o para la gente que, digamos, la población de los fans de WoW. Y entonces se van para allá y eso, y a veces la gente se va cambiando. Entonces, yo realmente les recomendaría a las personas que juegan en servidor privado, ok, disfruten el juego allí y esto, pero no se obsesionen mucho con el coleccionismo dentro de sus juegos. ¿Por qué lo digo? Porque no sabes cuándo vas a perderlo todo. Cuando al administrador o dueño del dominio o de lo que sea, pues se le ocurre que ya quiere dejar eso. Que ya quiere olvidarse de eso, quiere pasar a otra cosa, que consiguió algo mejor, se le vino una idea mejor con lo que pueda ganar más dinero. Ya no está ganando lo que ganaba, se le ha ido población, su población ha bajado mucho. Y así, o sea, pueden haber mil cosas que pueden pasar en un servidor privado que lleve a los dueños a cerrarlo. Entonces, en ese sentido, yo diría que la gente pende de un hilo ahí. Entonces, ¿por qué les digo que el WoW oficial? Mira, cuando WoW salió, ¿cuándo salió WoW? Hace más de 20 años. Y ahí está WoW. ¿Cuántos juegos salieron en ese tiempo? ¿Y cuántos están? ¿Cuántos han cerrado en los últimos años? Incluso juegos oficiales que tenían sus servidores y todo. Oficiales. ¿Y cuántos servidores privados de WoW han cerrado? Últimamente, en los últimos años, muchos. Incluso había uno que yo estaba, pues ahí me llamó la atención porque venían con housing, y venían con cosas así, por el estilo, en el juego, y estaban recogiendo ahí en Kickstarter dinero. Y no recogieron el dinero y no abrieron. Y la gente quedó, no me imagino que perdió esa plata, ¿no? Pero ya les digo, cada cierto tiempo surge a alguien, se le ocurre una idea. Oye, vamos a lucrar con WoW. Me montó un servidor y vamos a monetizar esto y esto, y empiezan a ganar algo, y está bien. Y empiezan a trabajarlo, a desarrollarlo, a corregirle bugs y esto. Pero de repente surge otro, y la gente dice, bueno, me voy para allá, a ver, a probarlo. Y se van a probar ese otro servidor. Y van dejando los anteriores. Y llega un momento en que la población baja tanto, que es muy probable que lo cierren. Muy probable que lo cierren. Entonces, de repente ahorita estás en un servidor que está a tope y que está bien, oye, muy bien, ¿no? Pero nunca se sabe lo que puede pasar el día de mañana. Y ya, hace pocos días, hubo una entrevista allí que le hicieron a la gente de Blizzard. Y le preguntaron por la posibilidad de un WoW 2, o de otro juego basado en World of Warcraft, o cambios así significativos en el motor gráfico y esto. Y esta gente dijo que va a seguir trabajando en World of Warcraft y que tienen previsto en el momento centrarse en desarrollar contenido para los próximos 20 años. O sea, llevamos 20 años con el juego y toda la gente que logró cosas en esos 20 años, ahí las tiene. Y de repente, si deja de jugar un tiempo, puede volver y ahí está todo. Y sabes que te dan la seguridad de que incluso en 20 años más, tus logros, tus cosas, tu cuenta va a estar allí para ti. Entonces, bueno, yo te voy a ser sincero, yo los servidores privados recomendaría que la gente los pruebe, los juegue, trate de divertirse y esto, pero no mucho, no tanto al coleccionismo, porque puede ser que en cualquier momento lo pierdas todo. Así como ha pasado con otros juegos que al día de hoy no están, que eran incluso free to play y demás, que no tenían el modelo de negocio este que tú dices que personalmente pues estás en contra de los juegos de suscripción. Y te doy la razón, no es el mejor modelo de negocio, pero en teoría es el modelo de negocio que ha permitido que este juego se mantenga en pie frente a la gran cantidad de cosas que le vienen encima. O sea, está bien cimentado. Eso le ha dado un cimiento fuerte para resistir cualquier embate que le haya venido a lo largo de los años. Y vaya que ha tenido muchos, porque ha tenido expansiones fatales que han alejado a la gente y a la comunidad, pero el juego se ha mantenido en pie. ¿Por qué? Porque tiene ese modelo de negocio, el modelo de suscripción. Si este juego hubiese sido free to play o lo que sea, ya te aseguro yo que ya no existiría, estaría cerrado. Entonces, bueno, yo les recomiendo a la gente que quieren coleccionar y cosas, que se vengan al oficial, amigos. No pierdan tanto el tiempo en los servidores privados. Porque es incierto todo allí, la verdad. Y a veces la gente tiene toda la intención, la buena fe y la intención de que un proyecto les vaya bien, pero las circunstancias de la vida a veces te obligan a abandonarlos. Por la razón que sea, porque no ganas mucho dinero con eso, o porque no estás teniendo la población de jugadores, no estás pudiendo mantenerla allí y demás. Entonces, bueno, ese era mi comentario para el amigo Gherko116, mi punto de vista, y también para el amigo Blaine27, al cual no le acabé de entender del todo, porque me decía que el que dice que es pay to win es porque tenía idea de videojuegos. Y bueno, eso sí no se lo entendí mucho. Pero bueno, vamos amigos a seguir con el siguiente comentario y vamos viendo ahí. Gracias. 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 Gracias.